Estamos convocando a todos los compañeros y militantes a apoyar a Cristina y que el proyecto nacional sea más fuerte que nunca. Iván, vos sos parte del movimiento kirchnerista acá en Córdoba. ¿Y cómo se sumó gente ahora después de lo ocurrido? ¿Hay más fervor? Sí, estamos convocando, estamos viniendo, trabajadores, compañeros, periodistas, estudiantes, todos acá apoyando el modelo. Bien, ¿cuál es tu ocupación, Iván? Soy estudiante. ¿Qué? Estás estudiando... Artes. Estás estudiando artes. Bien, ¿cómo llegaron hasta acá? Yo por el partido. Por el partido. Bien. Como que no por parado. Perfecto.